Bueno, me meto en... en internet del tirón y busco Skype Mira, lo que te he dicho vamos de Ikea entonces aquí lo que vamos a hacer es elegir el mueble y descargarlo y luego hay que instalarlo, que es como montarlo una vez que lo tengamos en el ordenador le doy a descarga equipos él detecta automáticamente que está en un ordenador ¿vale? y él te pone el que te tienes que descargar que lo que haremos instalar ya se ha descargado ¿tú ves este? esto que ha salido aquí esto es que ya te has cogido el mueble te lo has llevado a tu casa y hay que montarlo montarlo en la instalación del programa entonces yo le doy aquí y él me empieza a preguntar ¿quiere? ¿necesita su permiso? porque instalar un programa no lo puede hacer cualquiera puede hacer un administrador pero eso a ti te da igual ¿qué quiere? español ejecutar el Skype y iniciar el equipo más opciones me te lo puedo poner en el idioma que tú quieras pero que yo no sé inglés en Swahili te lo voy a poner sí clip para llamar con Skype no, eso es solo si queremos llamar al número de teléfono hacer BIM mi buscador no, no quiero ni BIM ni MC en Skype es un programa de Microsoft e intenta que la página de búsqueda sea BIM en vez de Google que es la suya entonces yo no quiero nada de eso yo lo que quiero es que me instales Skype y ahora se está produciendo el montaje del mueble igual que si fuera el mueble de Ikea lo coge el mueble es el programa es una metáfora es una metáfora no, no es una metáfora claro tú te vas a un archivo de instalación que es como el mueble de Ikea metió en su caja y cuando te lo descarga o sea que ya está en tu casa ya lo puedes abrir e instalarlo que es lo que está haciendo ahora y de mientras ¿y lo mismo que me pusiste el Facebook? no, el Facebook no, el Facebook es una página no tiene nada que ver y en de mientras vamos a pausar esto tú te puedes dar de alta en Microsoft pero ¿para qué? si te dice iniciar sesión a través de Facebook le vamos a dar iniciar sesión a través de Facebook y ya no te tienes que acordar de otro nombre de usuario y otra contraseña ¿cuál era tu nombre de tu correo de Facebook? el Facebook el Zacatin era Zacatin503 arroba cmailera ¿no? escribe la contraseña ¿te acuerdas? si no la vayas a decir ni en voz alta ni en voz baja no la vayas a decir a nadie ¿todo es alta? si a nadie ¿tú sabes lo que es a nadie? pues la cambiaría porque le sale todo el mundo ¿quién la vas a ver? ¿quieres aceptar que Skype pueda acceder? si no no te va a poder meter ¿quiere publicar tu nombre? venga ahora te pondré en tu Facebook estoy usando Skype para acá para allá Skype sí empezamos a preguntar ¿qué significa? ¿Escape? no ¿ya usas Skype? no no tengo una cuenta de Skype ¿eres nuevo en Skype? sí soy nuevo en Skype como tú ves yo lo que hago es leer y punto leer y aceptar las condiciones de uso ahora que dentro de dos años van y te cobran yo no quiero saber nada me pone tonto como el WhatsApp ¿por qué? ¿por tener esto hay que pagar? no no, no que va es gratis pero casi listo un par de detalles verifica el sonido eso está verificado y una imagen de perfil te ponemos una imagen o no la que tengo ya ¿no? en el Facebook sí vídeo el vídeo está bien o sea estamos comprobando el vídeo está bien el audio está bien y nada configuración de Skype añadí una imagen de perfil venga ¿dónde está tu foto? busca una imagen en tu equipo examinar pero ¿dónde está la foto tuya? en imágenes en imágenes ¿cuál pusimos? la 1 la 2 la 3 la que yo quiera no si sale con los ojos cerrados no lo voy a descentrar yo creo que está bien ya está ya está ya puedes llamar ahora hay que agregar a gente tú tienes a tu hija las tienes a las dos ya porque tienen Skype y tienen Facebook entonces ya el Facebook te coge y a Sony también ¿a quién llamamos? ¿a quién llamamos? pues a ver si llamamos a Miriam que no va a estar ahora son una... a ver quién hay más pues a ti mismo ¿no? me va a tener que llamar a mí pero yo no te lo puedo coger ahora mismo pues para aquí vamos a llamar a Paki no, Paki no lo va a tener no me voy a llamar a mí mismo me voy a estar al Skype allí que no lo tengo voy a parar esto un momento vale cuando te llamas a alguien le das a contestar contestar con vídeo te puedes rayar un poco ¿vale? porque me vas a escuchar por ahí luego yo hablo por aquí y allí aquí se ve dice aceptar quiere compartir un vídeo aceptar entonces a ver ¿qué quieres que diga? pero ¿por qué se ve eso? es raro claro pero allí estamos viendo lo que vemos aquí pero allí como no hay nadie no se ve nada ahora me voy para allá me voy para allá y te digo hola José Luis ¿dónde te encuentras? y te digo hola ahí aquí esto le auf unintended de confidence y pues eh bueno siempre Gracias. 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 Gracias.